Shalom, Dios les bendiga grandemente, este es su hermano el Dr. Henry Reyes, lector internacional de Shalom Theological University, y aquí estamos en el diplomado en escatología, hoy iniciamos este diplomado que consta de seis semanas, una clase por semana, el primer tema, para coordinar el primer tema debió de ser de siete semanas, porque vamos a hablar en el primer tema y en la clase de hoy acerca de las 70 semanas de Daniel, vamos a ver esas 70 semanas en la clase que viene, la clase número 2 será acerca del arrebatamiento de la iglesia, y la clase número 3 va a ser acerca de la gran tribulación, la clase número 4 va a ser acerca de las bodas del cordero, la clase número 5 será acerca de la segunda venida visible de Jesucristo, y la clase número 6 será acerca del milenio, este es el diplomado en escatología, vamos a estar definiendo lo que es escatología, vamos a estar hablando acerca de las condiciones para obtener el certificado de participación a todos los que están inscritos en este diplomado, Dios bendiga de manera especial a cada uno de ellos, queremos informarles que tenemos una licenciatura en escatología, solo escatología, ahí vemos dos años que dura esta licenciatura acerca de la escatología, es decir, ahí solamente se ve escatología, y vamos a iniciar esta licenciatura en escatología a final del mes de julio, vamos a iniciar esta licenciatura, también el 25 de julio vamos a iniciar un asociado en formación teológica, para formar y titular y acreditar teólogos teólogos, teólogo es aquel que hace teología, teología es la ciencia de Dios, es decir, que todo el que hace ciencia de Dios, el que habla la palabra de Dios, el que predica, el que enseña, el que exhorta, el que habla de la palabra de Dios, que es la Biblia, es un teólogo, alguien que hace ciencia de Dios, y vamos a estar impartiendo este asociado en teología, ya que la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, uno de los requisitos es que sea, tenga un asociado en teología por lo menos, un asociado, una licenciatura, una maestría, o un doctorado en teología, para formar parte de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, hay muchos que se les dio para iniciar en la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, se les dio una membresía por un año gratis a aquellos que terminaron el diplomado en evangelismo, que lo aprobaron satisfactoriamente y vimos los frutos del trabajo de cada uno de ellos, entonces le otorgamos esa membresía por un año, le vamos a estar enviando ya, ya están impresos los carnets, la identificación de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos, esta asociación que está acreditada tanto aquí en Estados Unidos, en inglés, como en República Dominicana, en español, para abarcar todo el habla inglesa y el habla hispana, tenemos esta asociación, ya muchos son parte de ella y vamos a dar el asociado en formación teológica, seis materias van a tener, va a tener este asociado y se dará de esta misma manera para que puedan acceder a ella, ese asociado va a ser gratis para lo que han terminado y lo que termina en este diplomado, lo que han terminado el diplomado en evangelismo y tenemos en Shalom Theological University, ha patrocinado varios diplomados, estamos dando el diplomado en evangelismo otra vez que tenemos unas 100 personas nuevamente, el diplomado en bibliología gratis a lo que terminaron el diplomado en evangelismo y se le ha dado también gratis para lo que aceptaron a Cristo para que aprendan acerca de los fundamentos de la Biblia y sepan estudiar la palabra de Dios número tres, tenemos este diplomado en escatología que inicia en este día número cuatro, tenemos el diplomado en hebreo bíblico excelente material, hay un grupo ya que se ha inscrito en hebreo bíblico ya se dio la primera clase y tenemos que ya inició también el diplomado en consejería cristiana es decir, estos cinco diplomados se están dando simultáneamente algunos están tomando cuatro diplomados si le están haciendo el de bibliología porque ya terminaron evangelismo están tomando el de hebreo bíblico, están tomando el de escatología este están tomando el de consejería bíblica cuatro, se están aprovechando y eso es lo que queremos brindarle la oportunidad a todo aquel que quiera formarse que quiera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y quiera ser un obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarse ni nadie lo avergüence porque usa bien la palabra de verdad y para usar bien algo hay que estudiarlo hay que practicarlo hay que manejarlo y para eso Shalom Theological University en conjunto de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos ¿por qué teólogos bíblicos? porque hay muchos teólogos que se hacen teólogos de su propio entendimiento teólogos bíblicos porque nos basamos 100% en la palabra de Dios entonces Dios bendiga de manera especial a aquellos que quieran aprovechar el asociado en formación teológica y quieran obtenerlo gratuitamente deben invitar a 10 personas o más para hacer el evangelismo o hacer este diplomado en escatología refiera 10 hermanos o más para hacer este diplomado en escatología invite a otros hermanos a que puedan participar de este diplomado en escatología y usted si refiere 10 personas o más a este diplomado obtendrá gratis el asociado en formación teológica ya no es un diplomado ya es un asociado es un nivel más que un diplomado y es el nivel antes de la licenciatura en formación teológica que también estamos impartiendo la licenciatura en formación teológica con media beca para aquellos que quieran también ya algunos se han inscrito y están haciendo la licenciatura en formación teológica es decir, en julio venimos con varios nuevos programas este de licenciatura en escatología donde se van a formar y a acreditar como escatólogos bíblicos escatólogos cristianos escatólogos cristianos para hablar de la profecía de la escatología vamos a ver la definición más adelante es decir, le invitamos a que se animen invite a 10 hermanos o más a este diplomado en escatología gratis con certificado incluido que se lo enviaremos para que también tenga el conocimiento y la certificación que está acreditada por Shalom Theological University que es una universidad acreditada por el Departamento de Educación de la Florida aquí en Estados Unidos y por ese certificado está avalado y acreditado por la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos es decir, anímense y lo que más refieran a este diplomado de escatología el hermano que refiera más de aquí a la próxima semana al próximo a la próxima clase entonces obtendrá una beca para estudiar la licenciatura en formación en escatología la licenciatura en escatología donde vamos a hablar solamente de escatología para que sea un escatólogo cristiano creciendo en la palabra de Dios que cuando predique hable con base y que use bien la palabra de Dios entonces lo que refieran 10 hermanos o más a hacer este diplomado obtendrán una beca para el asociado en formación teológica para ellos será gratis para los hermanos que refieran a 10 hermanos o más a este diplomado en escatología y los que refieran el hermano que refiera más un hermano si va a haber una beca para el que refiera más hermanos a este diplomado en escatología con certificado incluido el que refiera más obtendrá una beca para iniciar la licenciatura en formación teológica la licenciatura en escatología estamos en licenciatura en formación teológica ya estuvimos dando unas becas para esa licenciatura que la obtuvieron los hermanos los pastores Alberto y Margarita allá en la región este de República Dominicana Dios le bendiga de manera especial Dios bendiga a todos sus hermanos que están formándose y formando parte de esta Universidad Teológica Shalom y de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos ya hay algunos que se han inscrito se han motivado han visto la oportunidad de crecer en la palabra de Dios entonces en cada clase la asignación será en esta en este diplomado en escatología la asignación será dejar su comentario y en esto de escatología usted puede diferir del profesor puede dejar su comentario puede dejar su pregunta también y esa pregunta la responderemos en la clase que viene deje su pregunta si tiene algunas preguntas si tiene alguna duda si tiene algo que contradice a lo que el profesor está diciendo son temas escatológicos son temas de interpretación bíblica hay varias escuelas de interpretación de esto específicamente de estos temas específicamente la 70 semana de Daniel hemos visto que hay unas tres corrientes de interpretación de la 70 semana de Daniel y nos vamos a basar en Daniel capítulo 9 y para iniciar vamos a leer Daniel capítulo 9 versículo 1 al 2 acuérdense deben la asignación de esta de este diplomado de cada clase es dejar su comentario por lo menos un amén aquí debajo sabremos que usted está activo hágalo a tiempo y al final habrá una evaluación de lo que hemos hablado una evaluación de lo que hemos hablado y esa evaluación entonces va a concluir va a haber puntos se van a estar dividiendo los 100 puntos por su participación en la clase puntualmente si la ve el día siguiente ya no tendrá los mismos puntos no tendrá la misma calificación que lo que la vean el mismo día y dejen su comentario ese día nos vamos a dar cuenta y vamos a estar viendo que están viendo las clases y número 2 dejen su comentario y van a obtener puntos por eso y al final va a haber una evaluación acerca del contenido de este diplomado Daniel capítulo 9 versículo 1 al 2 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años Dios añada sabiduría entendimiento a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras escatología que es escatología la escatología cristiana que es en lo que nos vamos a centrar es una rama de la teología cristiana conformada por las creencias de las últimas cosas como esto de Daniel las últimas cosas los últimos acontecimientos del cristianismo y se refiere al estudio del destino de la humanidad tal y como se habla en la biblia eso es escatología hablar de los últimos tiempos la palabra escatología es una palabra de origen en griego escatos que significa último escatos es último y logos que es estudio estudio de los últimos tiempos la escatología estudia el destino final del individuo y del universo cuál es el destino el destino final del individuo y del universo así como también del ser humano después de la muerte eso es escatología el estudio de los últimos acontecimientos del ser humano del universo hasta aún después de la muerte es decir que un escatólogo es aquel que estudia y se centra en los temas bíblicos acerca de los tiempos del fin del final de los tiempos Dios le bendiga y entonces en el segundo video continuaremos hablando acerca de la 70 semana de Daniel vea el segundo video que es parte de esta clase Dios les bendiga de los tiempos de los tiempos